con la con Tessy Sánchez. Ahí es la coordinadora de comunicación de la Procuraduría General de la República, nuestra amiga Tessy Sánchez. Tessy, es un placer tenerte aquí adelante. Un abrazo fuerte, saben que son todos, sin excepción, muy queridos por mí. Un fuerte, fuerte abrazo, sobre todo en estas fechas. Miren, quería aprovechar la oportunidad, porque ustedes han estado tocando el tema, de una información que desde el pasado viernes hemos visto que ha logrado con República Dominicana, que parte de una información periodística de Polonia. Si se fijan lo primero, el cable que citan en Polonia no presenta nombre de ninguna autoridad polaca, ni del procurador Ceremet, ni de la fiscal Margo Sata, ni tampoco del encargado de asuntos internacionales de Polonia. Hay una realidad. Cuando nosotros acudimos a Polonia, fuimos por el caso del cura Alberto Gil, de Calixto, que es con quien tiene en Polonia un proceso ya bastante avanzado, y las colaboraciones que se hicieron entre República Dominicana, y se siguen realizando, porque ya vimos que la fiscal estuvo hablando de que hay otros niños que han aparecido víctimas que también se van a remitir a Polonia, se han hecho en base a la colaboración internacional. No existe ningún acuerdo entre Polonia y República Dominicana. Ellos le expresaron al procurador, el procurador polaco, le expresó a Domínguez Brito, el deseo de ellos poder juzgar al ex nuncio Josef Wiesolowski, nacional polaco, también en Polonia, al igual que el cura de Juncalictus. Polonia es la ciudad más católica de toda esa zona, y tiene una gran veneración y orgullo por quien fue Juan Pablo II, que es polaco, es polaco. En ese instante, el procurador le explica al procurador polaco Seremet, y le dice, lo que sucede es que nosotros en República Dominicana también nos hubiera gustado juzgar a Wiesolowski en nuestro territorio, pero estamos atados porque somos signatarios de la Convención de Viena, la cual establece que cuando un diplomático comete un delito en un país, debe ser juzgado en el país que lo envía a representar. Es por esto que nosotros hemos tenido que declinar el caso y enviarlo a jurisdicción competente, que es Vaticano. Las autoridades polacas entendieron, ellos tienen el malestar, como le expliqué, de que querían juzgarlo allá, igual que nosotros. Ellos entendieron, y en la rueda de prensa conjunta, que es del procurador Domínguez Brito con el procurador Andrés Seremet de Polonia, el procurador polaco dijo ante los medios que habían tres medios dominicanos transmitiendo en vivo allí, Polonia no va a poder juzgar a Alex Muncio Wiesolowski porque es una jurisdicción competente de Vaticano, porque República Dominicana es signataria de la Convención de Viena, y eso lo entendemos. O sea, esa es la pura verdad, no es que ha habido una falta de colaboración, por el contrario. El mismo procurador polaco, en la misma rueda de prensa, dijo, este acercamiento de República Dominicana con Polonia ha dado inicio a las conversaciones para desarrollar lo que sería un acuerdo bilateral, para que en futuras ocasiones, dada la cantidad de polacos que viajan a República Dominicana que es mayor, podamos actuar de manera más rápida, acortando la distancia y ya con un marco acuerdo establecido de manera judicial para ambas naciones. De ahí a que ha sido una falta de colaboración no es cierto. Para mí, y lo digo de manera responsable, ha sido una interpretación periodística porque no cita ninguno de los nombres de las autoridades polacas y hay que separar. Huesolovsky, ex nuncio, se está llevando en Vaticano a donde fuimos, en donde el procurador Domínguez Brito se reunió con el presidente que está llevando ese caso del tribunal, con el promotor de justicia que está instrumentando toda la investigación de Huesolovsky, y con el Papa Francisco, quien le expresó que tenía intención de que este caso de Huesolovsky llegara hasta el fondo y se descubriera la verdad y se hiciera justicia. Y lo del caso Alberto Gil es lo que realmente se está llevando en Polonia. Eso es bueno tenerlo claro porque de una vez no hacemos eco de una información quizás sin tener toda la información a mano de lo sucedido y hacemos daño no al procurador, le hacemos daño a una imagen país y a víctimas que han sido vulneradas por esta persona, por lo cual la República Dominicana de manera fehaciente ha hecho cada uno de los procesos que tiene que hacer y estamos luchando conjuntamente con Vaticano y con Polonia para que estos casos tengan una una condena ejemplar y que nuestros niños sean reivindicados. Bueno, en la versión la publica el diario polaco Dinuits, entonces este diario polaco y la radio de Polonia han citando fuentes de la de la Fiscalía de Polonia han dicho que el lado dominicano no ha respondido a las peticiones de los fiscales polacos para ayuda legal y no tenemos información de de cuándo se conocieron. Entonces eso 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 vista de toda realidad porque lo primero que dice mira si mira julio y tú eres periodista citan fuentes no citan nombres. Eso es que le llegó la información de que Polonia porque ellos lo dijeron, lo dijeron al procurador y lo dijeron en la rueda de prensa que iban a detener la investigación de Wesolowski para entonces no diluir fuerza. Inmediatamente el procurador le explica las limitantes que nosotros como signatarios de la convención de bienes tenemos de que la jurisdicción es de Vaticano. El caso de Wesolowski se está llevando en Vaticano. Una pregunta, Tessy. ¿Alguna de estas cosas han sido canalizadas por los canales correspondientes a través de Estado-Estado por los canales? Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Todas de hecho en Polonia lo que dije anteriormente sin existir un acuerdo firmado entre otras naciones siempre ha fluido. Mi pregunta, Cancillería Dominicana ha intervenido en esto. Sí, estaba la Cancillería evidentemente involucrada en ambos casos, tanto en Polonia como en Vaticano. La comunicación entre Procuraduría por el caso del padre de Juncalito y las autoridades de Polonia ha sido a través de los canales diplomáticos. Ha sido a través. Recuerden ustedes que nosotros también es el proceso, lo hace más largo y de ahí lo importante del anuncio del procurador polaco de que eso, la visita de República Dominicana a Polonia iniciaba las conversaciones para un acuerdo bilateral entre ambas naciones que no existe. Recuerden ustedes que Polonia no tiene embajador en República Dominicana, no tiene embajada y la documentación siempre tiene que ser enviada vía el embajador de Polonia en Colombia. Perfecto, pero vuelvo y te pregunto, ¿Cancillería ha intervenido en esto? El Cancillería iba a volar con nosotros a Polonia. De hecho, lo que pasa es que tenía un viaje con el presidente, por eso no pudo acudir. Claro que se ha hecho todo a través de los canales establecidos. Bueno. Sí, en cuanto a las pruebas que se ha estado hablando acá, Melton, Julio, tienen informaciones. ¿De cuáles son los casos? Estamos hablando del caso de Juncalito. El caso de Juncalito. Ellos como periodistas cuestionan que los expedientes no tienen las pruebas correspondientes. Sí, fueron entregadas por la vía tradicional, por la vía que manda. Ellos tienen pleno conocimiento y es lo que decimos. Cuando nosotros acudimos, de hecho, ya estuvieron hasta un escenario más amplio porque tuvieron reuniones directas. La fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, con la magistrada Margo Sata, que es la fiscal de Varsovia que está llevando el caso de Juncalito. Lo que sí han aparecido después de nuestro viaje, quizás por la repercusión del viaje, quizás por mayor confianza generada tras la visita, según tengo entendido, son otras víctimas que también van a ser remitidos los expedientes a Polonia. Ha habido completamente un intercambio de comunicaciones entre ambas autoridades de manera constante, sobre todo de la magistrada Luisa Liranzo con la magistrada Margo Sata. Te adelanto porque te hice la pregunta. Es algo que categóricamente necesito los papeles, pero sí tengo la versión, y una versión de muy buena fuente, de que en el caso del padre Juncalito, las supuestas pruebas aportadas serán declaradas nulas, porque no fueron canalizadas por las instancias correspondientes y, por lo tanto, no pueden ser acogidas como prueba. Eso no es cierto, de hecho, de base a estas pruebas que nosotros enviamos. Y te estoy hablando de una fuente de cancillería del más alto nivel. Oigan, las pruebas que envió República Dominicana fue lo que dio origen, de hecho, a la investigación de ellos en Polonia. Tanto así, si nos han nombrado y cada vez, por ejemplo, cuando enviaron el... Cuando ellos solicitaron la representación legal para los dos primeros niños víctimas, nos informaron de inmediato, y nos informaron los nombres. Nos reunimos en Polonia con los representantes legales de las víctimas allá. Allá, estando en Polonia, nos dijeron, hemos solicitado representación para otras cuatro víctimas y son de las mismas víctimas del expediente de República Dominicana. Ellos pidieron después unos videos, declaraciones de los niños, porque no los tenían en presencia en Polonia, y esos videos fueron debidamente solicitadas las autorizaciones de los jueces, debidamente grabados, traducidos, legalizados y enviados a Polonia. Por los canales correspondientes. Por los canales correspondientes. Que te insisto en eso mucho, por los canales correspondientes. Por los canales correspondientes. De hecho, recuerden también que tenemos la embajada recurrente, que es Colombia. Y en donde el embajador polaco en Colombia también ha jugado un rol de colaboración bastante importante. Nosotros tenemos allá también una embajada recurrente. No tenemos otra embajada recurrente en Polonia. Ah, entonces, investigate ese dato, porque nosotros tenemos un embajador concurrente allá. Que tenemos un embajador concurrente. Investigate el dato. No, a nivel oficial, si se fijan, no hay embajada en Polonia de República Dominicana. Tenemos la embajada concurrente de Colombia. Hay un embajador honorífico que al inicio de la investigación vino con las autoridades de la embajada de Polonia en Colombia. Sin embargo, tampoco tuvimos más contacto con él. Si nosotros hubiésemos tenido una embajada, por ejemplo, en Polonia, o un embajador recurrente en Polonia, nos hubiese sido mucho más fácil. Es que era un comando que se mueve a vosotros y lo traiga para acá. Lo que pasa es que tú sabes que las relaciones diplomáticas son recíprocas. Si hay una concurrencia en Colombia para Polonia con relación a la República Dominicana, es porque República Dominicana también tiene una embajada concurrente con Polonia. Es decir, las relaciones diplomáticas nunca son de una sola vía. Pero yo lo que sí les garantizo es que este proceso siempre ha estado bien al tanto el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Navarro, en comunicación permanente directa con el procurador general de la República. Y le reitero, él iba, fue invitado por nosotros, iba a volar con nosotros, pero tenía un viaje con el presidente de la República, creo que a El Salvador, y por lo tanto no pudo acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias. Y las pruebas, finalmente de mi parte, Tessy, ¿las pruebas incluyen algo más que recortes de periódicos? Las pruebas incluyen declaraciones de los menores de edad, las pruebas incluyen declaraciones en video de los menores de edad. ¿Y hay pruebas de ADN? No, como hay pruebas de ADN. Bueno, el hecho es que los niños están violados y que ellos están ahí afietando. Bueno. No importa proceso ni garantismo penal, nadie sabe, ellos son inventos. Pues miren, son casos, son casitos delicados, son, por ejemplo, este caso de Junkalito, en cuanto a la gravedad de los hechos, es más grave que el de Wessolowski. Oigan eso, Wessolowski que le daba, Wessolowski le daba dinero a los limpiabotas, ¿no? Que el de Wessolowski. Quiero decirle a la gente para que sepa de qué estamos hablando. No oímos tesis, repite, el de Wessolowski. La gravedad del caso de Alberto Gil en Polonia, el cura de Junkalito, es más grave. Es más grave que lo de Wessolowski, que lo de Degenerado. Wessolowski tiene mayor connotación por la figura del ex nuncio. Pero los niños que fueron vulnerados en Santiago, los abusos sexuales contra ellos fueron más fuertes, fueron más dramáticos, son niños más pequeños, son niños de 8 o 9 años que fueron violados sexualmente, que fueron drogados, que fueron manipulados, amenazados por este señor. En el caso de Wessolowski, pesa más la investidura de Wessolowski, pero eran muchachos en condición de calle, que el Estado le ha fallado, que le ha fallado toda la vida. Más grande, 15, 16, 17 años, hubo un intercambio de dinero y no hubo violación sexual directa contra ellos, que sí sucedió en lo de Junkalito. No hubo ningún tipo de denuncia ni de querella, Tessy. ¿Tú sabes por qué? Porque un limpia bota no tiene condiciones para eso. Pero ese limpia bota que Wessolowski lo ultrajó cuando tenía 14 años, después que cumplió 18, dice y narra cómo fue, aunque no tenía las condiciones para ir a denunciarlo, porque es una víctima. ¿Entiendes? Y él después narró como Wessolowski, él siendo limpia bota, le ofrecía dinero para que él se bañara de nudo frente a Wessolowski para que se masturbara. Eso está ahí. Eso está ahí, eso es cierto. ¿Entiendes? Y yo estoy diciendo, ellos recibían dinero de cambio. En el caso de Junkalito, te reitero una vez más, son niños de 7, la luz 7, 8, 9 años. Sí, eso es terrible, eso es terrible. Bueno, mira, lo que hay que hacer es que la Procuraduría, que tiene que respetar el ordenamiento jurídico, siga su proceso, pero que Danilo arme un comando de aquí, de gente que tenga material colgante y ovario respetable, y nos robemos Wessolowski en Polonia y lo traigamos aquí al Parque Independencia. Gracias, gracias a Tessy. Gracias a Tessy. Si no, no, no respetan. Gracias a Tessy. Bueno, tenemos a Ramón Carmona que quiere hablar sobre este caso. Buenos días, Ramón. Sí, buenos días a todos. Sí. María Elena. Hola, hola, Carmona. Hola, mamá. ¡Saludos, Carmona! Lo que dice Tessy, estoy de acuerdo con ella. Los Junkalitos, señores, María Elena, es peor que lo de Wessolowski. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Nosotros duramos más de un mes metidos en Junkalitos con esta historia. Hicimos aquí ahora una historia como de casi media hora del show. Oye, encontramos un niño que los papás nos dejaron hablar con él, de espalda, hasta donde podemos, ¿no? Donde la Constitución nos lo deja y la intimidad del niño nos deja. Oye, el niño, como dice Tessy, de cinco años, seis, siete años, él lo tomó. El niño era un varoncito y tú hablas con él ahora, no es un varoncito. Sí. ¿Te entiendes? Carmona. Ahí, 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 tú sabes que hay una ética, el periodismo. Carmona. Que tú no puedes llorar, pero mira, ahí a tu mundo se le salió la lágrima. Carmona, eso es cierto. Mira, hay testimonios escalofriantes, pero las preguntas que yo le hacía a Tessy, se las hacía porque me han estado planteando algunas cosas. Gente que ha tenido acceso a este expediente y lo que me ha planteado lo que yo decía. Tú estás confirmando lo que yo decía temprano en mi comentario. Que nosotros, y lo confirmó Tessy también, que nosotros hemos presentado sobre el caso del padre, el del padre Gil, nosotros hemos presentado recorte de periodístico, el interrogatorio de algunos niños, pero no hay una sola prueba científica sobre la violación. Entonces, en el caso que se está conociendo en Polonia, además del hecho de que la documentación presentada no ha sido canalizada por los mecanismos institucionales, porque fíjate que la Cancillería ignora que hay una embajada concurrente, ignora que hay una embajada concurrente en Polonia. Es decir, las relaciones diplomáticas, como yo decía, son recíprocas. Julio, yo sé que tus fuentes son fuertes. Entonces, ese expediente se va a caer. Carmona, le quiero decir algo a Julio también. ¿Cómo puede haber pruebas de semen y eso, si estamos hablando de delitos sexuales cometidos durante mucho tiempo? Entonces, mi querida colega, no hay esperanza. Los testimonios, los testimonios no tienen validez. Ah, pero Julio, entonces, violadores. A violar, a violar, a violar. Que si no se recoge pruebas de semen... Eso es lo que dice Watson, eso es lo que dice Skinner, eso es lo que dice Cantor. Lo van a volver a hacer. Lo van a volver a hacer. No hay que violar, a violar. Además, los Zoloki y el padre de Juncalito son socios y cómplices. Vamos por parte. Julio, vamos por parte. De lo que estamos hablando es de un expediente de la justicia. Sí. Entonces, lo que se ha estado comentando en Polonia, es más, el Estado dominicano sabe esto que yo sé. El Estado dominicano sabe que se le ha planteado eso. Incluso el Estado dominicano sabe, y por eso yo... ¿Tú crees por qué yo pregunté diez veces sobre la canalización del expediente? Ese es un aspecto. ¿Por qué le pregunté diez veces? ¿Por qué? Porque nada que se le suministró de manera directa tiene validez ante un tribunal. Absolutamente nada. Todo tiene que ser por los canales correspondientes, y el expediente no tiene una sola prueba científica de la violación. Julio, una pregunta. Entonces esta gente se va a salir de la suya. Pero en esos casos, los testimonios, no estamos hablando de versiones periodísticas, testimonios recogidos por la fiscal de Santiago. Son válidos los testimonios, en cualquier ordenamiento penal son válidos. Sí, son válidos, sí, son válidos, se judicializan, sí. Se judicializan, se judicializan, sí, sí, se judicializan, sí. No, 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 no. Sí, es más, la convicción no es válida. No es verdad. Si la convicción no es... Oye, oye, oye. Si la convicción... Espérate, espérate, espérate. En todos los casos. Espérate, porque ya... Espérate, espérate, espérate. Ni siquiera aquí. Sí, sí, el juez se puede hacer convicción. La última convicción se eliminó el código. No, mentira, no la eliminó nada. No vuelvo más a este programa. Si la convicción del juez está eliminada. Eso no es verdad. Tampoco están eternos. Yo hice un pension de derechos. Yo no ejerzo esa válida. Oye, oye, oye. No está eliminada. Lo que tiene que ser razonable. Está bien. Lo que tiene que ser razonable. Lo que tiene que estar sustentada. Pero no es verdad que la convicción del juez está eliminada. Oye, oye, yo lo escuché pacientemente a ustedes. Yo lo escuché pacientemente a ustedes. Vamos a terminar con Carmona y después yo quiero decir. No, no, no. Yo no te he dicho nada. No es que estamos hablando solo. No, no, no. Yo no le hago una idea completa. Una idea completa no. Perdón, Carmona. Repite que no te entendimos nada porque aquí se estaba hablando. Por favor, comienza. María Elena, hubo un caso del Vaticano que los niños abusados, ya que son hombres, los llevaron al tribunal. Puede ser el caso que estos niños puedan viajar a Polonia. Una pregunta. ¿Entiendes? Ese es el mejor caso. Nosotros hicimos el caso de Wazolowski. En la Ciénega hay cuatro casos de cuatro limpiabotas. Amiguitos, vecinos, todos. Que uno de ellos no duerme en la noche. Es cierto, diciendo malas palabras. Abusador. Está una cosa impresionante. Nosotros hicimos, nos metimos ocho de la noche en la Ciénega. Con esa gente. Y eso es así. Bueno, Carmona, muy buen aporte. Muchas gracias. Tú quieres para que me responda a mí y le responda también a... A quien tú quieras. No es verdad que la convicción del juez fue eliminada del nuevo ordenamiento. Procesal, eso no es verdad de quien lo diga. Para que no acabe a los dos ahora. No es verdad. No importa a quien lo diga, eso no es verdad. Pero está bien, para que tú no acabe a los dos ahora. Mira lo que dice, mira lo que dice, Freddy Calderón. ¿Quién es Freddy Calderón? Freddy Calderón es... Puede decirlo quien sea. No es verdad que la convicción del juez, es más, aunque tú quieras no la puede eliminar. Está bien. Ahora acá. Está bien. Está loco. La íntima convicción del juez. Claro. Él no es que está escrita en el código. Yo creo que yo lo voy a buscar ahora. Está bien, oye lo que dice Freddy Calderón, para que tú no acabe a los dos. Dice Freddy Calderón, en los países, que es fiscal, dice, en los países desarrollados, si la ciencia no se une a la investigación, se cae el caso. ¿Y aquí también? No va... Ah, pero tú... No, 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 lo que yo dije es que tiene que ser razonada y sustentada. Yo lo dije. Yo lo dije aquí. Tiene que ser razonada. Pero no es verdad que la convicción del juez se eliminó. Eso no es verdad. Pero espérate. Agrega lo siguiente. No basta con simples entrevistas. Tienen que enviarse pruebas fehacientes con ADN, determinar mediante estudios científicos los fluidos de semen del imputado, si fueron encontrados en sus víctimas, para citar un ejemplo. Es decir, una persona puede haber violado 100 gente. 100 niños puede haber violado. No todo lo legal es justo. No es justicia lo que buscamos, no legalidad. Es justicia lo que buscamos. Perfecto, perfecto, juez. Pero tiene que aparecer... Tiene que aparecer alguna evidencia científica de esa violación en algunos casos. Si no, no hay caso. Vamos por partes. Yo pere pacientemente permití mi idea. Pere pacientemente permití mi idea. La estoy metiendo hace rato, pero aquí además... No, no. Cristian Jiménez le recuerda que el cura de Juncalito se llevó niños dominicanos a Polonia y que los violó allá en territorio polonio. ¡Éjalo! ¡Éjalo! Que van a seguir saliendo vainas. Mira lo que dijo Carmona ahora. Que hay niños que todavía no duermen. Miren, yo les voy a decir lo siguiente. Es mucho testimonio de periodistas. Aquí, cuando el caso de Palma Mechía, de los argentinos, de los argentinos que tenían una modalidad más o menos igual a esta, pero con otras características de diferenciación, hicieron lo que hicieron con el niño lleno de Jaivar. ¿Saben lo que hizo el Estado Dominicano? Ese Estado charlatán e irresponsable. Le permitió una fiesta de despedida en el Hotel Embajador. Con esa familia llena de luto y de dolor, velando a sus hijos, le permitieron una fiesta de despedida. Y después le pusieron un corredor de seguridad. Un salvoconducto. ¡Balaguer, señores! ¡Oigan lo que estamos diciendo! Yo no lo voy a engañar a ustedes, que no hacen el favor de escucharnos. ¿Por qué yo digo esto? Porque el conductismo dice que si una sanción, si un hecho punible no se sanciona, se convierte en un estímulo. Si tú estás viendo que a Mauri o que Llova cometen una infracción y Antonio no lo sanciona, los demás del grupo vamos a cometer la misma infracción. Porque se convierte en un estímulo. La impunidad es un estímulo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Yo no tengo que ver con ordenamiento. Espera, yo no creo en nada de eso. Filosóficamente hablando, es un mecanismo del sistema para que los ricos se queden siempre sin pagar las consecuencias de sus actos. Los pobres que los lleve el diablo. Ahora, lo que yo estoy seguro es que si no buscamos la forma de que Wozolowski, el padre de Juncalito, se les haga justicia, van a volver otra vez a otro caso, van a violar más niños. Porque eso está demostrado, eso lo dice Watson, lo dice Cantor, lo dice Skinner, lo dicen los padres del conductismo. Entonces la forma... Vamos a robarnos a Wozolowski y envenenarlo allá. No, no, no. Para que nos respeten los padres. La forma tiene que ser... Eso es lo que tenemos que hacer como Estado, hacernos respetar. La forma tiene que ser canalizada. ¿Qué es lo que tiene que ser Colombia? Colombia que se vaya a la mierda. Es los niños de nosotros violados que tienen que ser resalcidos. ¿Qué vaina es? ¿Tú sabes cuál es una realidad que ellos no han admitido? Una realidad que ellos no han admitido. Y nosotros en eso... ¡Qué fácil! Y nosotros en eso... ¿Tú sabes cómo estamos quedando, José? Nosotros estamos quedando como lo que tú has dicho varias veces, como un Estado fallido. ¿Por qué? Porque en el fondo el Ministerio Público no ha admitido que incluso no ha tenido los recursos para hacer una investigación en este caso como corresponde. Pero no podemos echar la culpa al Estado. Yo no le estoy echando la culpa a nada al Estado. Ni al ordenamiento penal. No, no, no. Yo te estoy diciendo... Es buscar justicia para esos niños y para esas familias. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros pretendemos que un individuo que ha cometido unos crímenes en la República Dominicana sea sancionado. ¿Qué lo dejó salir? ¿Qué lo dejó salir? Cuando estamos supuestamente colaborando no lo estamos haciendo por los canales adecuados. Es decir, que eso lo rechaza un juez en República Dominicana y te lo rechaza un juez en Polonia. Solamente por procedimiento. Y en el expediente está la opinión de Cristian, está la opinión mía, está la de María Elena. Hay mucha indignación de los periodistas. No, no, los testimonios, míralo, míralo, lo están poniendo en la red. En materia de violación los testimonios son clave. Son clave. Hay testimonios de los niños, pero no hay un solo aval. El Estado Dominicano... El Estado Dominicano... Si el Estado Polaco... Que le voy a decir una cosa, Polonia es un bastión del catolicismo, Polonia es un bastión del catolicismo. Si el Estado Polaco encuentra una brecha para no sancionar a Wosoloki, lo va a hacer, porque de ellos Wosoloki es de ellos. Es importante para la República Dominicana que este juicio se lleve a cabo y que los responsables sean sancionados. Yo creo que la respuesta es que sí. Cuando Julio desinforma... Lo de las pruebas, lo del semen, es imposible. Es imposible, hombre. Con el acto sexual he cometido durante mucho tiempo y para mí, pero ahí los abogados tienen que hablar, tienen validez. No esperen condena. No, es que no... No esperemos condena, lamentablemente. No buscamos condena, vamos a condenarla nosotros. No lo esperemos. Aunque sea una pedrada en un semáforo, dale, una pedrada. No la esperemos condena. No estamos hablando. Una pedrada en un semáforo, no se le puede una pedrada. Ay, pero aquí no se puede hablar. No se puede hablar. Estamos peleando, María Elena, esto es. No se puede hablar de versiones periodísticas. Es peleando que estamos. No, no, yo no voy a pelear. Estamos hablando de testimonios de las víctimas y de los familiares. Ahora, yo me pregunto, ¿aquí hay una campaña por desacreditar a Domínguez Brito? O sea, ¿cómo es posible que Domínguez Brito sea... Ya le está dando otra cosa? No, pero... No, pero... Ya le está dando otra. No, una pregunta. Una pregunta. Ya tú le está dando... No, una pregunta. Si Domínguez Brito, no... Si la Procuraduría General de la República no canalizó los expedientes formalmente vía Cancillería, ¿cómo es posible que sea recibido por las autoridades de Polonia y por las autoridades que tienen el caso en el Vaticano? No, y una pregunta. Marilena, escúzame. Si esa fuente de Cancillería... Él puede ser recibido por cualquier Ministerio Público. Ok. Marilena, lo que pasa es que el Ministerio Público no es el que hace la justicia. La justicia la hacen aquí en Polonia los jueces. Entonces, el juez, ese Ministerio Público que recibió puede ser hermano de él, pero para canalizar un caso ante un juez necesita llevarle pruebas al juez y las pruebas tienen que estar... En caso de violación, no. Y las pruebas tienen que tener los canales correspondientes porque la otra parte tienen unos abogados y tienen una serie de cosas que no se van a dejar congelar. En caso de violación es imposible eso. ¿Entre Cancillería y Procuraduría? No hay ninguna. Pero usted se dijo que sí, que se había canalizado. No es verdad. Pero usted se dijo que incluso hasta el Cancillería iba... No es verdad y te lo garantizo que no es verdad que se ha canalizado. Ah, pues estamos muy mal. Te garantizo que no es verdad Entonces hay que darle la razón a la luz de que estamos ante un Estado fallido. No, no, no. No somos un Estado fallido. Esto es grave, entonces. Graven eso, eh. Graven eso, que Julio lo está diciendo hoy. Gravenlo para que se los pongamos cada vez que... Somos un Estado fallido. Nosotros no hemos aparecido a que hagan justicia con testimonio. Con testimonio, con entrevista, pero no hay una sola prueba científica. ¿Y cuál es la cuestión? Que no tenemos recursos. Pues si usted no tiene recursos para una pequeña investigación, no son un Estado... Vamos a buscar otra forma de sanción, entonces. Perdóneme. ¡Eh, Víctor! ¡Víctor, que hable! ¡Víctor, que hable! Yo tengo entendido, Julio. Yo tengo entendido que el Procurador General de la República está pidiendo la extradición sobre la base de acusaciones de testimonios de familiares. ¿Eso debería ser... ¿Eso debería ser suficiente? ¿Eso debería ser suficiente? ¿Pero de qué caso tú hablas? Es que no... No, no. No, estoy hablando de los dos casos. Quiero referirme a los dos casos. La República Dominicana pidió... No procede la extradición y eso se descartó. Pero, pero, escúzame. O sea, lo que te quiero dejar dicho es que así como se cayó lo de Huesoloski, porque la República Dominicana ¿qué hizo? Solicitar la extradición sobre la base de testimonio. Entonces, ese mismo... Pero es que estás partiendo de una tesis falsa. No, es que tiene... Estás partiendo de una tesis falsa. En una se aplica el Acuerdo de Viena. Entonces, no. Y en el otro no hay extradición con Polonia en el caso de Giro. Pero, ¿a qué fue el Procurador General de la República a solicitar el apresamiento y la extradición de Huesoloski para que fuese juzgado aquí? Entonces, la falla en el procedimiento para solicitar... Sí se solicitó. Lo que le estaba pidiendo la Procuraduría General de la República al Vaticano con el caso de Huesoloski era traerlo a República Dominicana para que fuese juzgado aquí y responda por los crímenes de violación de los testimonios de los familiares que dieron esa voz de alerta. Entonces, el mismo procedimiento que se llevó a cabo y que negaron lo de Huesoloski aparentemente es el mismo procedimiento que se ha llevado a cabo con el del padre de Juncalito. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia porque Huesoloski está protegido por Viena. El otro no. Pero son las dos mismas intenciones que tiene la Procuraduría. Y el otro que no haya acuerdo de extradición. Sí. Buenos días, Carmona. Adelante, Carmona. Es la otra. Carmona, adelante. Aló. Sí. María Elena. Sí, cuéntame. Ponte el audífono lo que te voy a decir. Ya los tengo, papito. Y Vito también que defiende mucho ese grupo. ¿A qué grupo? Sí. Él sabe lo que yo digo. Oye, lo peor y lo penoso de este caso que ustedes están peleando echándole la culpa a Domingo Hebrito por una parte. No Domingo Hebrito. No Domingo Hebrito. Tú sabes lo penoso de María Elena a ti como mujer. Ajá. Que había una investigación del Servicio de Seguridad del país con Huesoloski y el otro. Y más con Huesoloski por lo que era el enuncio del Vaticano. que cuando llevaron el informe a ese grupo que defendía el aborto esos padres y el jefe de la iglesia arriba se quedaron cayendo y lo taparon. ¿Tú entiendes? Eso es lo penoso de este país. Eso fue lo que llevaron el expediente a Roma. No, ellos no se vieron a llevar el expediente porque él lo dejó salir. Fue la iglesia la que llevó el expediente de la Roma. Pero Carmona tiene razón Julia en el sentido de que en esa primera Si él sabe que es un niño de un empresario Juan Pérez él una vez se mete y ahí mismo viene como llaman lo que hicieron los padres que se reúnen ese grupo hace un comunicado de una vez El comunicado de la conferencia del Episcopado ¿Tú entiendes? ¿Tú te refieres? Todos tenían el informe Carmona Todos tenían María Elena que no van a decir ahora llamar al Padre Ruiz ese grupito nosotros no lo sabían él el primero que lo sabía todos lo sabían En esa primera en esa primera rueda de prensa Carmona recuerdo que el Padre Ruiz decía que era una campaña mediática que era una conspiración de los medios de comunicación en contra de la iglesia Mamá, pero el Padre Ruiz era un asistente del Rey de la iglesia dominicana y él no lo sabía ¿Qué pasa? Bueno, pues gracias Carmona ¡Cambio fuera, Mauri!